Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Superbamitre Deportivo, con Gabriel Anelo. Por Mitre. Bueno, señores, bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen los muchachos? Hola, Gaby. ¿Cómo va eso? ¿Cómo andan, Anelo? Muy bien, aquí estamos. Arrancando el programa. A ver, quiero abrir rápidamente el teléfono. Hoy me planteaba, ¿voy a la radio o no voy a la radio? Porque casi en la discusión que teníamos con la selección argentina, con el Cholo ayer, medio de costado, casi que el análisis lo hice ayer. Porque hoy se repitió. La selección argentina, la verdad, que fue un partidito. ¿Mereció ganarlo? Puede ser que lo mereció ganar. Ahora, la selección sigue sin tener un fundamento futbolístico muy importante y Messi hoy jugó 5 o 6 puntos. Hoy Messi fue terrenal, sí, muy terrenal. Es como en la Copa América y como en los partidos de la eliminatoria. Hoy ropa hace, sí. Messi está jugando 5 o 6 puntos, 7 puntos. Pero digo, ese es el promedio de Messi. Y cuando ayer, en este debate que me encanta, el Cholo, porque el Cholo me gusta, argumentámelo. ¿Sí? Argumentámelo. Bueno, por ahí no te argumenté como a vos te hubiese gustado lo de Mbappé. Creo que quedó demostrado hoy lo de Mbappé, ¿no? Cuando te lo ponía ayer en segundo lugar. Pero es partido a partido, porque el día tal vez de PSG-Manchester City estaba Messi arriba y Mbappé abajo. ¿Cómo son...? ¿Se van midiendo por semana? No, Mbappé tiene 20 años, creo, corregime la edad, 22 años. Ya fue campeón del mundo, lo puso a Francia ahora para jugar una final de Europa. Digo, no te estoy hablando de partido a partido. Te estoy hablando de una trayectoria de un pibe muy joven, que todavía le faltan 10 años o un poquito más para llegar a lo que fue Messi. Eso es bueno y malo para Mbappé. O sea, tenés que mantenerte después. A ver, Mbappé parece un monstruo y cuando uno discute entre el 1, el 2 y el 3, es un pecado por defender una postura, desestimar la otra. Ustedes son, ¿eh? Esperá, esperá, esperá. Ustedes son los que con tal de justificar los mesianos. Pero poné el nombre, porque supongo que los mesianos serán muchos. Los que quieren desde cualquier lugar poner a Messi en el lugar más alto cuando Messi no está en el lugar más alto. Entonces empiezan, primero, con los títulos, con los resultados, con los valores de oro, con el Barcelona, con Juan, con Pedro, con Tito y cuando vos... Ah, seguimos la de ayer. No, bueno, porque me parece que el comentario te lo hice ayer. Bueno, Argentina, y esta es la consigna, a mí no me demuestra estar a la altura de una selección europea. A mí me... Es un tema muy profundo. A ver, a mí me golpea bastante el hecho de la emoción y el fervor que hay en torno a la selección argentina de los medios de comunicación. Y lo que pasa, Gaby, es que está sustentado en un invicto larguís. Ni Basile tuvo el invicto. Yo creo que no está sustentado en el invicto, sino que está fundamentado y potenciado fundamentalmente por la Copa América. Y la Copa América, perdón que te interrumpa, tomó un valor que antes no tenía, no por la competencia en sí, sino porque hacía 28 años que no se ganaba. Falta para jugar como las europeas. La selección argentina, la selección argentina. Yo quiero pedirle disculpas en este programa porque el negro, yo sabía que alguien iba a tirar el pase. Le quiero pedir perdón al mundo Boca. Le quiero pedir al presidente de Boca, le quiero pedir perdón. A Riquelme le quiero pedir perdón. Y quiero reconocer que este programa es antivoco. Esto es noticia. Pará, pará, pará. Quiero reconocer que este programa es antivoco. Al único que se le pega porque juega mal y gana cositas chiquititas, es a Boca. Ahora, la selección argentina ganó una Copa América, la selección argentina ganó una Copa América como para Boca un campeonato local. Ahora, no le exigimos a la selección argentina que vaya por más, como le exigimos a Boca. La selección argentina, muchachos, me van a hablar de invicto, de verdad me van a hablar de invicto contra Ecuador, Bolivia, Venezuela. Igual habriste muchas ventanas. Y un partido que le ganó a Brasil, de verdad me van a hablar del invicto. ¿Saben qué? Se parecen al Faro y a Ruso cuando en este programa estaba Ezequiel Sosa, que lo único que decía, Boca 16, Boca 17, se enfrentaba con River y quedaba culo para arriba. Vale, Cholo. Vos sos un tipo que tiene un argumento futbolístico enorme. Enorme. Estás teniendo un prejuicio sobre mi opinión que es incorrecto en este caso. O un juicio previo, no un prejuicio. ¿Qué es? A ver, te voy a ir por partes, a ver si te puedo seguir. Por un lado, yo te acabo de decir que la Copa América se potenció por la cantidad de años sin ganarla y no exactamente por la competencia. A ver, mirá, vos recién pusiste Boca. ¿Sabés qué es la Copa América para esta selección? La Supercopa del 89 de Boca. La del CAE de Mar, ¿por qué? Bueno, porque desde el 81 que no ganaba nada. Exactamente, que desde el 81 no ganaba, que desde el 78 que no ganaba a nivel internacional, porque no era tan copero, porque la historia la cambia el Boca de Bianchi. Entonces, desde ese lugar, esa Supercopa, yo conozco hinchas que todavía se acuerdan cómo estaba vestido el CAE de Mar cuando iban Andas, el penal de Blas Junta con el pelo corto. Entonces, desde ese lugar yo estoy de acuerdo. Desde que Argentina se potenció y se empezó a ver a todos, Rubio y José Leste, desde ganarle a Brasil, también más allá de que entiendo que ese partido es valioso. Ahora, si vas o si querés encontrar en mí alguien que se pinta la banderita en la cara y dice, vamos a jugar el Mundial, que somos candidatos, campeones, y empiece a argentinear, no soy yo el hombre, quizá lo tenga en frente mío. Yo creo que hay, yo creo que hay, creo que hay un colectivo, como se le llama ahora, mesista, que está poniendo en peligro el funcionamiento de la selección argentina de la cara mundial. ¿Sabés por qué? Porque Messi está como nunca. Como nunca. A mí me gusta Messi, pero no pongo en peligro nada. Pero pará, 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 ¿qué está como nunca? Porque se saca selfie, porque se saca, pero pará, negro, porque vos triunías. No, no, pero futurísticamente Gaby hoy hizo cosas, hoy hizo cosas que habitualmente no las hace y que se las reclamaba. Lo que pasa es que siempre hay un pero, Parnesi. Yo jugué un partido normal y terrenal, pero también hizo cosas que habitualmente no las hace. Yo soy mesista, pero jugué un partido normal, muchachos. Pero, muchachos, se dan cuenta que ustedes lo ponen a Messi. Muchachos, Messi jugó 5 o 6 puntos. Se acabó la discusión. Se acabó la discusión. ¿Qué quieren discutir? ¿Que jugando 5 o 6 puntos hace cosas que no hacen los demás? No hubiese jugado 5 o 6 puntos. Jugó 5 o 6 puntos, pero metió 3 pases de gol que no lo meten. Ah, tremendo, listo. Entonces ya está. Y recuperó 3 pelotas en el área argentina. Recuperó 3 pelotas en el área argentina, poniendo corazón. Porque ahora está identificado. A eso me refería. Ahora es Messi. Sudaka, Messi, Sudaka. Este es el que queríamos ver. Pero a eso me refería. El negro tiene razón en eso. No, el negro tiene razón en eso, ¿verdad? Ahí está, Maxi. ¿Cómo que no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué lindo va a ser? ¿Qué lindo va a ser en Qatar? ¿Qué lindo va a ser cuando en Qatar estemos haciendo el Mundial todos? Y a los 10 días nos vayamos a Dubai, a las playas que son fabulosas. Compramos, eh, pará, pará, pará que compramos, eh, tío. Muchachos, firmo, eh, firmo. A mí me encanta, a mí me encanta, a mí me encanta, a mí me encanta, a mí me encanta esta parte, a mí me encanta esta parte de los invictos. Esta es la parte que más me gusta, esta es la parte que a mí más me divierte. ¿Cuántos partidos lleva Argentina? 22. ¡Qué lindo ruido va a ser! No, 23, 23. Lo que pasa es que no hay partidos con selecciones europeas, pero bueno, no es culpa. ¡Qué lindo, qué lindo! Mirá, se los contaban al faro los partidos, se los contaban uno, dos, tres... No, eso sí, eso tiene razón, es relativo. Ya llega Bianchi, ya lo alcanza, se pegaron un palo, se pegaron un palo. Pero, esperá, perdón, se pegaron un palo, ¡ah, fabuloso, maravilloso! Me comí, ahí engordé tres kilos, 20 kilos de pochoclos contando los partidos de al faro. ¿Pero quién dice que Argentina... Después, esperá, 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 Pola, esperá, Pola, esperá, Pola, esperá. Este, después, el invicto de Ruso. No, era Napoleón el que había llegado, pero el verdadero Napoleón el que había llegado a Boca. Mira, contaban los números, los números eran mejores que los números de la inflación de Estados Unidos, que no existe, tremendo, vino Ruso. Se pegaron un golpe, se dieron la trompa contra el asfalto. Bueno, les digo una cosa, Federico, señor, se van a pegar un golpe. Con esto de empatarle a Paraguay, con esto de ganarle uno a ser Uruguay, con esto de que la argentinidad al palo, se van a pegar un golpe. Se la van a pegar de frente contra el mentón y después nos vengan a decirnos, no, porque ustedes son anti-argentinos. No, 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 esto lo dijo el Cholo muy bien el otro día. No, porque no me gusta y no está bien lo que están haciendo. Pero vos no sentís que hoy es la selección del pueblo. ¿Pero qué me importa la selección del pueblo? ¿Qué me importa la selección del pueblo? Porque no veo una selección que se identifica tanto con la gente. ¿Y qué tenemos que decir? ¿Que está jugando bien y está haciendo bien las cosas? Para mí el camino futbolístico de la selección argentina de cara al Mundial no es el correcto. Pará, hay cosas que están bien. Por lo menos para mi punto de vista, yo hoy vi un equipo, primero hoy fue un partido muy complejo, con un rival muy duro. Complejo con Paraguay, ¿no? Sí, bueno, viste. Mirá si te llega a agarrar Bélgica. No, mirá si te llega a agarrar Bélgica. No, tal vez sea más difícil Paraguay que Bélgica. Mirá si te agarra Francia. No importa cuántos jugadores tiene Paraguay en Europa, Nazarala, vos tampoco. Porque vos tenés que ver, vos tenés que ver la compra. Sí, va a ser mal. Por qué no me digas que me saldrá cinco tiempos juntos. Pero si estás hablando, yo te digo esto, hablá todo el tiempo que quieras pero sin gritar. Te voy a hablar sin gritar. ¿Sabes lo que es todo el día escucharte gritar? Te voy a hablar sin gritar. No te entiendes, negro. Hay una complejidad en el campo de juego. Hay una complejidad en la interrupción constante de los rivales en Sudamérica que los jugadores europeos no están acostumbrados. Hay una complejidad en la fricción y hasta en la violencia del juego que hoy propuso Paraguay. Marcá los rivales de ahora. Muchachos, no, no, es de hoy. Es de hoy. Lo que vi el partido hoy. Pasa que ustedes subestiman porque juega Anthony Silva, que la rompió y ustedes no lo consideran. Juega Morel en la mitad de la cancha. Juega Junior Benítez que era... Anthony Silva, mirá que de Huracán lo echaron. Sí, bueno, hoy fue figura. Yo te cuento. Qué linda pelota de esa cual el Papu. Y yo creo que Argentina... Sí, también digamos que Dibu fue figura en el segundo tiempo porque flaqueó Argentina atrás. Tampoco pongan palabras en mi boca. Yo no dije que ni que era brillante, ni que era estupendo, ni que el ciclo... Digo, me parece que hay un camino que está recorriendo con altos y bajos, con buenos puntos, con buena puntuación. Tal vez más puntos que juego, pero que se ha encontrado un camino. Y hay una identificación de este equipo con el pueblo argentino que ustedes... ¿Saben por qué están afuera? Porque ustedes no tienen arco ni tienen corazón. Los periodistas están siempre distantes, como el Cholo, que está allá arriba. ¿Y vos qué sos? 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 Sí, pero soy un periodista popular. ¿No hiciste una farmacia? Del pueblo, la gente me quiere. Me quiere, me ama. Sí. La popular, popular. Te voy a responder, te voy a responder. Porque me identifico. No, no, no te voy a responder. Me acabas de atacar, entonces te voy a devolver. Vos estás caliente desde hoy a la mañana. No confundamos, tal vez desde ayer, así que guarda que estoy tomando carrera. Pero pará. No confundas ser popular con ser populista, que es lo que acabas de hacer. Una cosa más y te escucho. Que no traigan acá lo que quieran. Y Messi, y Messi, más allá del equipo, Messi en sí, está identificado con el público por la entrega, porque es un Messi distinto, muchachos. Pero para, negro, para, 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 para. Porque te escuché cinco minutos, hace un minuto una pausa. ¿Qué sos sociólogo ahora? Mira, Messi está identificado con la gente. Como nunca. Messi ahora se saca selfie. Pero pará, pará. A mí, por lo menos, no sé, por ahí el lunes me rajan. Pero, ¿yo te quiero decir una cosa? Yo analizo juego, analizo fútbol. Yo analizo si Messi... No, estás jugando normalito. Hoy jugó normalito, te lo dije yo. No, y no, y no, y no hubo un partido, y no hubo un partido en la Copa América. Yo creo que en la Copa América fue el mejor Argentina, e incluso, y te voy a decir esto, en la final no fue su mejor partido, y ahí lo respaldó el equipo, y ese juego, la figura fue... Pero, Cholo, pero, Cholo, pero, Cholo, este... Yo estoy en el medio entre ustedes. Jugó un partido, jugó un partido, jugó un partido, Messi, dos partidos, donde él solo lo sacó adelante, ¿en la Copa América? Sí. ¿Cuántos? Bueno. Sí, sí, lo sacó él. Entonces, digo, ese es un nivel normalito para Messi. Ese es un nivel normalito para Messi. Esta Copa la jugó bien. La anterior, la anterior fue sobreestimada. Jugó seis puntos, y como se peleó con Mebol, y el título fue que había maradoneado, se lo pondrán más de la cuenta. El tema es el cual es... Yo creo que acá hay una diferencia. Yo creo que la identificación con la gente va pasando a medida que el torneo crece en dificultad, ¿sí? Porque acá parece que esta selección, a la que ojalá sea campeón del mundo, parece que es la única que generó empatía con la gente, y yo recuerdo que fue el Mundial 2014, y eso sí no lo vi nunca, y no lo hablo por el equipo, sino también por la cercanía, la posibilidad de ir en... Pero la generó en el Mundial. En combis y demás. Pero en el Mundial. En el Mundial y el equipo. Porque Mascherano, a quien hoy escucho, a respetados colegas, destruirlo, decir que tiene los pies redondos, sí, era tatuaje. Vieron el Mundial. Pero pará, la Copa América del 2015, hasta la final, que jugó, ese equipo de Tata Martino jugó mejor que este, ¿sí? Hasta la final, lo que pasa es que la final fue diferente porque... Con Pará, con Colombia. No es un detalle, es una cuestión de una descripción rigurosa. Ese equipo jugó muy bien. También generó, también generó mucha empatía. Lo que pasa es que este equipo, la diferencia, y no es menor, ganó. Y hay una generación, lo hemos hablado hace algunas semanas, los menores de 30 no habían visto a los hijos ganar argentinos. ¿Con el Tata Martino o con Escalones? Igual... Decí la verdad. La verdad. ¿Tus hijos con qué se identifican? ¿Con este equipo o con el del Mundial y todos los demás que nombraste? ¿Vos crees que yo necesito que grites para que yo decí la verdad? Estás alterado, negro, ¿qué pasó? Mis hijos, mis hijos que, lógicamente, son sub 30, lógicamente son sub 30, lo vieron ganar esta vez. Entonces, claro, se cuenta con los hijos. El helado del limón. Entonces, ese es el gran cambio, ¿sí? Que esta selección ganó. E insisto, en otro momento, y esto lo digo aplaudiendo. A ver, el Beto Acosta no se tatuó la Copa América, ¿sí? Cuando la ganó en el 93. Y, Di María, ¿por qué? Por la carga, por la presión, por las finales perdidas. Igual se está... Igual se está... Igual, después podemos poner cada cosa de justa medida. Y tenemos un problema. También reconoce algo. Y tenemos un problema. El paso del tiempo... Vos tu monólogo, yo no voy a interrumpir. No, sí, pará. El paso del tiempo y las nuevas tendencias, todo lo potencian. Porque hoy los torneos... Antes no era tan importante la Copa América. No es porque... O sea, la empatía es por ser influencer. No, no. La Copa... Claro. Sí, sí. Te cabe alguna duda que hoy todo... En la época de Maradona, se contaban los pase-gol y los goles como los de Messi ahora. Pero es porque ya no, negro. Si perdían las redes sociales... Pero por qué minimizar... Pará. ¿Por qué minimizar la Copa América que tanto esfuerzo consiguió ganar? No, no. Se minimiza. ¿Viste? Que Gaby recién tiró la copita. Si antes la selección argentina, la anterior, era un desastre porque no la ganaba. Antes porque no la ganaba, ahora la gana es una copita. Para este equipo es muy importante haber ganado esta Copa. Sin lugar a dudas. Ahora, estamos lejos de ser una potencia. Es mentira lo que estás diciendo. ¿Por qué? Lo que vos estás diciendo, Eduardo, es mentira. En este programa, que a mí me tocó relatar las dos Copas América, yo valoré de principio a final el trabajo y el funcionamiento de las elecciones de Martino. O sea, nunca dije que era una copita o loco. No, no. Yo lo que estoy diciendo es que se minimiza ahora lo que antes era trascendental para Argentina. No, no, no. Pero, 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 hasta se maximiza. No entiendo quién lo minimiza. Pero, escúchame, háblalo con, háblalo con los que tienen ese, ese karma, polaco, no con nosotros, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. No, no, pero viste, viste, es una cosa de loco. Para mí, para mí, para mí, la Copa América es como para vos con un campeonato local. Para mí la Copa América, porque acá es el único equipo que se le pega. No, ahora no, ahora no. Pero, Gaby, para esta selección, como venía, para este, este grupo de Argentina, recién conformado, recién conformado, con un montón de jugadores nuevos, ganar la Copa no es solamente levantar el trofeo, tiene que ver con la confianza, tiene que ver con fortalecer el grupo, tiene que ver con una proyección. El liberar a Messi. El liberar a Messi. Un montón de cuestiones que van más allá de levantar el trofeo y sacarse la foto y que festeje la gente en la calle, como sucedió, que hacía mucho que no pasaba. Ahora, yo estoy muy de acuerdo con vos en que el equipo está muy lejos de ser un candidato para la Copa del Mundo, le falta mucho para crecer. Bueno, 51, 51, 68, 07, 90. 5, 1, 68, 07, 90. 22, 23 partidos invictos, dicen mis compañeros acá. No, lo dice, lo dice, lo dice, lo dice, todo el mundo, muchachos. No, no, todo lo dice. El tema es que vos lo gritás. Lo demás lo dicen porque es una placa informativa que salió en todo el noticiero. Ahora. ¿Me va a que ver con quién tuvo esos 23, claro? Sí, claro, están todos los diarios, negro. 5, 1, 6, 8, 07, 90. Pero te lo dices, está ahí. 5, esperá, negro, que termino la consigna y ya, ya volvés, esperá, esperá. Está muy excitado. 5, 1, 6, 8, 07, y después del baile que te pegan el domingo. 5, 1, 6, 8, 07, 90, nuestra vía de comunicación. Una camiseta de la selección argentina. Gentileza de mis amigos de Sportline. Esta selección argentina está a nivel europeo. De las mejores selecciones de Europa, de Francia, de Bélgica, de España, que le ganó Italia. De Italia, que perdió el invicto también. De Alemania, Dinamarca me está faltando y alguna selección que no se me viene a la cabeza. 5, 1, 6, 8, 07, 90, nuestra vía de comunicación. Una camiseta argentina. Esta selección está a la altura de las grandes selecciones europeas o es una selección de vuelo de cabotaje. Por lo pronto, lo que sí tiene, Gaby, lo que sí tiene seguro, no sé si ustedes consideran, claramente uno de los mejores cinco arqueros mejores del planeta. Sí, y tiene, eso a favor. Después, cuando tuvo que jugar con Brasil, lo superó y ese partido vale triple. En contra, pero que no es una dificultad buscada, sino coyuntural, no va a poder medirse hasta el Mundial con selecciones europeas. Esa es una contra de la permisión. Sí, es una contra que antes en los calendarios no pasaba. Antes teníamos esa charla. Pero ese es el calendario FIFA nuevo. Por eso, no digo sea culpa argentina. Lo que digo es que hay un momento en el cual vos no te podés medir. Igual, guarda, porque en el último Mundial, el Mundial anterior, digo, se hizo lo mismo. Seis goles nos comimos en España, ¿eh? Y eso, ¿vos te crees que nos precipitó, nos rompió, nos fue parte de lo que pasó después? Para mí. Seis goles se comió Argentina. Te marcó una realidad. A ver, claro, te marcó una realidad. No, no, pero faltaban 10 minutos para empezar el Mundial. Te dio un baño de realidad, sí. Y todavía Sampaoli está hablando. Y Sampaoli todavía está más preocupado por congraciarse con algunos periodistas y con los jugadores. Correcto, y de sacarse de fotos. Pero te marcó una realidad de cómo estaba esa selección. No, está bien, pero... ¿Cuántas veces se jugó a poco del Mundial con selecciones de esa magnitud? Esa experiencia tiene que servir para programar ciertas cuestiones. Ahora es el momento de jugar. Para saber qué técnico elegí también. Pero 10 minutos antes de jugar un Mundial, te hará un quilombo. O una cantidad de dudas, de incertidumbre. Eso fue lo que explotó después, durante la competencia, propiamente dicha. Ese fue el principio de todo el quilombo posterior. Esos seis goles que se comió Argentina. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. Bueno, entonces hay que tener cuidado, ¿eh? Guarda con eso de jugar con la grande potencia para que después te aniquilen. No, pero no es para que te aniquilen. Es para que vos te prepares. No, pero tenés que prepararte de otra manera. Mirá que Bilardo jugó la cuarta de Tigre. Pero, polaco, la cuarta de Tigre, Bilardo, ¿eh? La cuarta de Tigre o esconder los resultados de las pérdidas cuando perdía. Era para un poquito de la moral momentánea. Ahora vos después, esto es como que vos, o sea, vas a pelear por el título del mundo de peso pesado y en el camino peleás con todo peso pluma. No, Cholo, no podés jugar sin nadie. No jugás contra nadie y después jugás contra España. El mejor de todos estás en el gol. ¿Vos creés que si no estaba ese partido? Tiene que ser progresivo. Pero si no estaba ese partido, que no pasaba lo que le pasó a Argentina en el Mundial. No, pues qué sé yo. Contrafáctico. Eso es contrafáctico. Contrafáctico. Pero de a poco tenés que ir. Primero tenés que jugar con un segundo nivel y después... Lo de Brasil fue bueno. Jugamos dos Copa América. Jugamos dos Copa América. Jugaste contra Brasil. Qué inconveniente habría. Ojalá, mirá, se va a jugar el partido contra Italia. Eso está bueno. El problema no fueron los seis goles para España. El problema fue que Sampaoli se traicionó. Que Sampaoli, ante el temor de no quedar clasificado, se empezó a poner con mala cara a Messi en Ecuador. ¿Te acordás? Hay una práctica, se desclasificaron los archivos con el tiempo, en la cual empezó a rotar que Macherano de dos, que Macherano de cinco, y Messi se fue a la tribuna. Sí, y después hay un montón de cosas. Hubo un golpe de Estado en esa selección. Peor que lo de España, peor lo que de España fue un empate con Venezuela de local, que te dejó muy complicada la clasificación. Eso fue peor. Yo tengo fe, ¿eh? Para mí Argentina tiene mucha chance de ser finalista en el Mundial. Bueno, ya sabemos que te tiraron las cartas los astrólogos, que tenía chance. Perdóname, tengo ganas de tener fe. Les pido disculpas. ¿Ustedes no tienen ganas de tener fe? No, está bien, está bien. La fe se puede tener, está bien. Pero digamos, no hacemos un programa con la fe, ¿eh? No, pero a ver, siento que hay una mancomunión en el equipo. Siento que hay un respeto por el técnico. No, pero está bien. Un Messi feliz. Uno de los mejores arqueros del mundo tenemos. Yo lo que veo es que muchos chicos menores a 30 años están todo el tiempo tuiteando por Messi. Así, eso no me cambia a mí la manera de ver cómo funciona un equipo que no funciona de la manera que nos gustaría que funcione, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué vamos a analizar? Que juegue como quién, querés. No, que juegue como un equipo de fútbol. La Argentina no juega como un equipo de fútbol. Igual es que a mí el equipo me gustó. A mí también. Hoy me gustó. Hoy tuvo momentos muy buenos. Le faltó efectividad. Tuvo un rival durísimo. Y obviamente hubo momentos que algunos desajustes. Almirón es un fenómeno. Y ahí lo salvó Divo Martínez, que da una seguridad. Hace mucho tiempo que no hay arquero que dé esa seguridad. Y esto no va en desmero de Armani, Andrada. Exacto. Ni nadie más. Sí, sí es del entrenador. Y Cuti Romero y Depol es del entrenador. Pero, digo, a mí hoy me pareció un buen partido. A ver, me gustó más este partido de hoy que algunos que Argentina ha ganado en la Copa América. A mí también. A mí también me gustó. 51-68-0790, nuestra vía de comunicación. Quiero meterme 20, ya vuelvo a este tema, pero quiero meterme un par de minutitos en algo que ocurrió hoy. Porque, a ver, nosotros muchas veces, yo muchas veces soy muy crítico con los dirigentes del fútbol argentino. Y venimos hablando durante la semana que creo que en ningún estadio de fútbol se cumplió el aforo del 50%, como venimos diciendo también que cuando había un aforo de 100 personas, había 1.000. Y cuando había un aforo de 1.000, había 10.000. Nunca se cumplió en el fútbol un aforo de los que se planteó. Ahora, lo que ha hecho hoy el presidente, perdónenme que salte con esto, pero lo quiero decir porque después me voy a olvidar. Lo que ha hecho el presidente de la República hoy es increíble. Viste cuando vos decís, bueno, ¿quién es el tipo que te tiene que dar el ejemplo? Papá, el viejo, la vieja, tu jefe, tu compañero de laburo. Son los que te tienen que dar el ejemplo. Son los tipos que vos tenés que mirar y tenés que decir, este tipo me da el ejemplo. El presidente de la República, y lo digo con mucho respeto, nunca va a ser el ejemplo en nada. Estamos en una etapa donde a Boca lo estamos volviendo locos, lo estamos criticando a River, lo estamos criticando a Vélez, lo estamos criticando a Belgrano. Con razón, ¿eh? Con razón. Un papelón. ¿Ustedes vieron lo que pasó en la cancha de Chicago hoy? Un papelón. O sea, el presidente de la República en su gestión, de aquí hasta que termine por el voto que la gente lo ha elegido, nunca va a ser, nunca va a ser un tipo una vez como presidente de la República el ejemplo para la ciudadanía. Nunca, nunca Alberto Fernández va a ser ejemplo. Porque digo, hoy ibas a Chicago, este, Marcabas, inclusive, miren, nosotros podemos respetar el 50% de aforo como le pedimos al fútbol, piripipi. No, hace lo contrario. Le dice, miren, muchachos, tómenla. Acá la tienen. Una cosa increíble. Una cosa increíble. ¿Con qué cara le decís mañana a Boca? Escúchame, no, tienen que entrar 24.226 y tienen que ser 24.226. Si el propio presidente de la República, ya con algunos antecedentes bastante más complicados, quedate en casa, quedate adentro, te señalaban con el dedo, él estaba de joda en la fiestita de cumpleaños de su mujer, ¿no? Y nosotros estábamos adentro como unos boludos llorando y festejando nuestro cumpleaños y no pudiéndole dar un beso a nuestros viejos, ¿no? Pero digamos, tiene antecedentes. Hoy el tema del fútbol es un dolor de cabeza. El ministro de Deporto sale a decir, muchachos, ustedes esto no lo cumplen y lamentablemente vamos a tener que volver atrás. Esto lo dijo Matías Lámenz hoy, ¿no? O en las últimas horas. Bueno, y el presidente de la República hoy hace un acto donde fue un escándalo de gente. ¿Qué dicen en Boca, Tati, con esto? No, a ver, en Boca están bastante enojados porque alguien hoy me dijo, nos vienen llamando todos los días, cuasi amenazando, fíjense el aforo, lo que tiene que esto, miren que si no va a haber sanciones. Y hoy pasó esto. Pero también hay enojo, por ejemplo, me contaron de Vélez, licitariamente Rapizarra está recaliente. Rapizarra en off dijo, ¿a quién van a sancionar ahora? ¿A Casa Rosada sancionan? ¿Quién va a pagar? Porque viste que a Vélez van a cobrar una multa. ¿La multa quién la paga? ¿La Casa Rosada? O sea, hay mucho enojo y en Boca están preocupados porque esto, hoy alguien me decía, esto incita a que la gente vaya el sábado. ¿Me entendés? Que el que no se pudo anotar y que se tira el lance igual. Porque sabe que acá es un viste, bueno, saltamos al monote y se terminó. Y bueno, así está la situación, ¿no? Bueno, la verdad, increíble. Increíble. No, 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 cuando veía esto no lo podía creer. En lugar de dar el ejemplo, decir, mirá, esto es así, te tiene que hacer de esta manera, una cosa increíble. Bueno, Argentina con un presidente que evidentemente mucho derecho penal, mucho derecho en la UBA, pero la Constitución y algunos decretos que él mismo firmó se los olvidó de leer leer. Víter informa primero, vuelvo con oyentes, camiseta Argentina 51680790. ¿Estamos a nivel europeo? ¿Esta selección argentina está para competir a nivel europeo? Después, un poquito de Scaloni, un poquito de los jugadores que hablaron. Nos vamos a meter en el mundo Boca, nos vamos a meter en el mundo River. del equipo que dábamos ayer en Boca, parece que entra Cardona. Villa presentó a su nueva novia. Qué escándalo salmó en las redes sociales. No lo asesora nadie a Villa. No le dice Villa. Que le avisa a ella, ¿no? No, bueno, no, pero no importa. Él, no ponga nada. Si sabés lo que te van a contestar. Si sabés lo que te van a contestar, Mapuche. Dale. Vamos a meter informa primero y ya venimos. Mitre informa primero. La hora cero treinta y tres minutos, el cielo algo nublado sobre Buenos Aires, trece grados la temperatura. La reta en campaña. El jefe de gobierno porteño visitó la provincia de Córdoba. Estamos cerca de sacarle el cuórum propio a Cristina de Kirchner en el Senado, dijo, y agregó. Hoy la lanzamos, una lista de lujo, una lista que es producto de la unidad, una lista que además en la PASO no fue muy bien. Igualmente estamos trabajando para construir una verdadera alternativa al kirchnerismo. Y somos los únicos que tenemos un bloque suficientemente grande, con empuje, tanto en diputados como en senadores, para frenar las iniciativas del gobierno y para trabajar para que en la Argentina haya más trabajo, haya mejor educación, más seguridad. En eso estamos. El gobierno anunció un complemento en el salario familiar, así lo destacó Fernanda Raberta, titular de ANSES. En el mes de octubre se duplica el monto de la asignación familiar. El sentido común le dice salario familiar. A mí me gusta hablar como lo dicen los trabajadores, duplicar el monto del salario familiar en el mes de octubre, en el mes de noviembre. Después va a impactar el aumento de la fórmula de movilidad. Ahí podremos ver cuánto es para que los trabajadores sigan teniendo esto de 10.126 pesos por hijo o por hija. Depende de la cantidad de hijos, el monto obviamente de la asignación familiar, del salario familiar. Lo vamos a ir actualizando progresivamente en la medida que la fórmula de movilidad otorgue aumento a esas asignaciones familiares. Cielo algo nublado en la noche de Buenos Aires, 13 grados la temperatura, 70% la humedad. Mitre, informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar En un país donde quedaba una esperanza que era el fútbol, porque hay 15 deportes que ya se dejó de ganar medallas o trofeos. Hoy la Argentina demostró que no puede ser campeón del mundo frente a un rival débil que se perdió 4 o 5 goles. Messi está ya al 60% de lo que puede rendir por su edad. Argentina no tiene centrofobal. No hay centrofobal en el mundo como Lukaku, como Lewandowski, como Benzema. Argentina no tiene 9. Gabi, no seas tan peleador con Messi, no seas así. Vos sos buena persona, reconoce lo bueno y lo malo, pero no le des con un hacha. Te escucho todas las noches, Gabi. Soy una señora mayor, pero me encanta escucharte. Porque no me gusta cuando te enfadas mal. No sé por qué. Y más con Messi. Buen tipo, buen jugador. Es lo mejor que tenemos. No seas así, ¿eh? Dame una alegría. Chao, Gabi. Un besito. Buenas noches, Amelo. Mi nombre es Sergio. Mi terminación de documento es 480. Creo que en la selección hay que ir despacio. Todavía no jugamos contra nadie, muchachos. Indictos. Solamente acá, en Sudamérica. Todavía no nos tocó ni una potencia. Así que hay que estar tranquilos. Y yo no entiendo por qué Amelo todavía sigue discutiendo al mejor de todos a Messi. No lo entiendo. Muy buen programa, el programa del señor Gabriel Amelo. Mire, esta noche Paraguay ha puesto mucha resistencia. No es que nuestro equipo nacional o Messi jugaron mal. Jugaron lo que les permitieron jugar. Los volvieron a patar. Buenas noches, saludos. José de parte Patricia. Buenas noches, muchachos. Buenas noches a la mesa. Buenas noches a todos. Bueno, aquí hay que ir despacio en la selección. Mi te ha hecho aquí despacio. Estamos contribuyentes en equipo. Hay chicos jóvenes, con algunos grandes. Y bueno, yo todavía no entiendo por qué Amelo lo sigue discutiendo. A Leo, la verdad que Leo es una gran persona, un buen jugador. Bueno, señores, 51-680790, 51-680790, una camiseta argentina, una camiseta argentina, nuestra vía de comunicación, una camiseta argentina. El tema es si estamos a la altura de una selección europea. Si está argentina, está a la altura de una selección europea. Le mando un beso grande a la señora que me escribió. Yo quiero decir algo. Yo no lo discuto. Es que en mí no van a escuchar eso que quieren escuchar ustedes. ¿Qué hay que decir de Messi para que el futbolero esté contento? ¿Qué es el mejor jugador del mundo? Yo no se los voy a decir porque no lo considero. No lo considero el mejor jugador del mundo. Después, si es buena persona, mala persona, es un problema de Messi. No es algo que a mí me tenga que poner a analizar si es bueno, si es malo, si es buen papá. Si le da de comer a los chicos, si le compra globo a los pibes. O si le compra los rastis que están de moda ahora que se llaman Lego. No sé, qué sé yo. ¿Qué sé yo? Los rastis ahora se llaman Lego. No sé, ¿viste? Cada vez que le digo rastis yo a los cositos esos, mi hijo me dice, ¡eh, sos un pelotudo! Se dice en Lego. No, pero rastis es el juguete y lo que vosotros querés decir es la barca. Ahora sí es el Lego, hijo. Ahora sí es el Lego. Mi hijo, cuando yo le digo rastis, se enoja y se pone muy mal humor. Para mí son los rastis, para él son los Legos. Pero tenés razón. Tenés razón. Es como el problema del pati y la hamburguesa. Son dos cosas distintas. No importa. Entonces, volviendo al tema. ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decir de Messi? ¿Qué es el mejor jugador del mundo? Para mí no lo es. Ahora te la hago al revés. Ahora, es un jugador muy bueno, extraordinario. ¿Dónde está mi discusión? Ahora sí, para vos está entre los tres mejores jugadores del mundo. Sí. Ya está. Digo, o sea, también podés valorar eso como lo habés hecho ayer y ponderarlo. Y tampoco... A ver, no es que si no sos el mejor del mundo, ya pasás a ser uno más. Vos lo pusiste en el podio. Es que yo no entiendo cuál es el cuestionamiento mío hacia Messi. Por eso digo, ¿cuál es mi cuestionamiento? Tener que decir que Messi todos los partidos juega 10 puntos, que es el mejor, que lo amo... Pero ¿a quién se le pide? Lo que pasa es que quizás... Se lo cuestiona la señora, la gente que lo lleva. No, bueno. Quizás hay una cuestión de... Quizás hay una cuestión de tu tono. No, está bien, sí, lo escuché. Escuché la señora. Hay tres mensajes que dicen, todavía no entendemos por qué anhelo lo cuestiona a Messi. Pero quizás hay una cuestión de tu tono. Te voy a tratar de... A ver, ¿viste que el negro a veces dice barbaridades, pero dice de un modo simpático? Te digo, che, qué bueno lo que dijo el negro Bulos. Es una cuestión de... Está caliente, está caliente conmigo. De serganía, de carisma. Y quizás alguien dice algo mucho más elaborado y dice, che, porque se puso así y lo dijo... ¿Y sabés cuál es la diferencia? El tono. Yo creo que si cambiamos el tono, la gente se va a dar cuenta... ¿Cómo debería decirlo, Cholo? A ver, ¿cómo sería el tono? Hoy Messi, hoy Messi jugó un partido terrenal, pero confiamos en Leo, porque Leo es nuestro líder. Y porque Leo es el uno de los tres mejores... Salve, mentiste. Y porque Leo es... No, no. Y Leo está en el podio de los mejores del mundo. Y es argentino. Los tres mejores del mundo. Y es que yo no coincido... Es que yo no coincido con eso, porque para mí... Porque para mí... ¿Pero no coincidís con vos? Porque para mí el liderazgo no es de Messi, es del equipo. Y después que aparezca Messi... ¿Vos querés? Perdóname. Perdóname. Ahora el liderazgo es de Messi. Ahora el liderazgo es de Messi. Ahora el liderazgo es de Messi. Claro. Sin ninguno que... Perfecto. Listo. El liderazgo es de Messi. Perfecto. Listo. Entonces, con más razón, si el liderazgo es de Messi, tengo que exigirle mucho más al líder. Tengo que exigirle mucho más al líder. Y hoy el líder, a mi entender, futbolísticamente, como dijo un oyente, cada vez le cuesta más por la edad. Y porque para mí, y porque para mí en la liga donde estás jugando, estás de vacaciones. Está bien. Vas a hallar el partido. Pero pará, 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 sé bueno en esto, pará, sé bueno en esto, porque tienen razón entonces ahí. El polaco, con treinta y pico de años y más viejo, puso dos pelotas, mano a mano. Y el jugador que jugó, que fue Correa hoy, que fue de nueve, no le pudo hacer un gol a un arquero que dijiste que no podía atajar el huracán. Correa le pico al vacío. No, pero yo no lo dije. Le pico al vacío. 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 No, 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 no. Le pico al vacío, bueno, no pudo decidir, no, le ganó el manomón al arquero. Para mí Messi, para mí Messi, Messi tuvo un partido terrenal. Si hacían los goles, Messi era tapa de todos los diarios, era figura otra vez. Pero Messi es tapa, pero Messi es tapa de todos, a ver, me extraño, Maxi. Pero ahí no hay dos diarios, tapa de yo. Messi, Messi hoy de la mañana. Si hubiera bigote sería mi abuelo. Pero Maxi, vos laburás en un diario, pero pará, 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 no hablamos todos juntos. Vos laburás en un diario, Messi ayer se sacó una foto. Bueno, sí. En la cama, con el buzo de la selección argentina. Por cualquier cosa. Y fue tapa, entonces no echemos las pelotas, Maxi. Bueno, fue figura, iba a ser figura. En vez de seis puntos como le dieron, o cinco, le iban a dar ocho o nueve. Bueno, pero no pasó eso, Maxi. No, yo sé que no pasó, pero no pasó porque Correa no le pudo hacer un gol a Silva. A la gente le tenemos que decir, por más que Messi no juegue bien, le tenemos que decir que Messi es el mejor del mundo. O que Messi hoy la rompió, la descogió. No, no, yo no voy a decir eso. No, yo no dije que la rompió. Yo no dije que la rompió. Por eso, yo lo digo en esta discusión. Maxi parece que venía ganando la carrera, chocó. En esta discusión, donde no sabemos por qué Anel lo discute a Messi. ¿Cuál es la discusión de Messi? ¿Quién lo está discutiendo a Messi? Lo discuten ustedes mismos a Messi, queriéndolo poner en un lugar que no sé qué hay que decir de Messi. Messi es uno de los tres, cuatro, cinco, seis, diez mejores jugadores del mundo. Los que ustedes quieran. Es un crack, es un distinto. La rompe. ¿Qué más hay que decir de Messi? Si te quiero dar la razón en algo, nobleza obliga. En realidad juega en una liga que es de cuarto nivel. Pero fue a jugar la Champions. Sin ningún juego a jugar la Champions. Su liga es la Champions. Bárbaro, está bien. Su preparación para el Mundial es la Champions. Perfecto, Cholo. La liga de Francia es de cuarto nivel. ¿Y quién lo va a discutir eso? Jugó un partido, Cholo. Cholo, esperá. Jugó un partido. Espérame, dame un tiempo. Después te diré, tenés razón, como con el Barcelona. No, yo no estoy diciendo que la vaya a romper. Lo que digo es, estamos todos de acuerdo en que la liga es menor, pero que la competencia de él es la Champions. Bueno, veremos cómo le va en la Champions. Tampoco, dame la posibilidad de dos o tres partidos que yo tendría que decir, listo, ya está. Para mí Messi está de vacaciones. No, no, no. Bueno, para mí Messi está de vacaciones. Y Messi, lo que se le pidió durante mucho tiempo, no por una decisión unipersonal, lo está haciendo salir de su zona de confort, que había dejado de serlo el Barcelona. En ese aspecto está bueno. ¿Qué se le decía a Messi? Messi, salí de Barcelona. En Barcelona te quiere, en Barcelona te adora, en Barcelona no te pega, se exageraba. ¿Sí? Tener a los mejores compañeros. Andá a otro lugar. Bueno, ahora fue otro lugar. Nos parece mal que vaya. Pero hay algo que hay que verlo. Todo hay que verlo. Yo lo que digo, la envergadura de la Champions está aprobada. Escuchame esto. Mejor o peor. Eso está bien. Hay un dato. Pero vos, balate que se fue a vacaciones. Déjame. Yo no te dije vacaciones. No, no, no. Pará, pará, pará. Yo lo pará, pará. El negro lo avaló. Vos lo dijiste y el negro lo avaló. Cuando digo, no, pero pará, pará. Porque yo le veo la cara a mi amigo. Cuando yo digo, cuando yo digo, Messi está de vacaciones, me parece que la liga te permite estar de vacaciones, el entorno te permite estar de vacaciones, la competitividad de la liga te permite estar de vacaciones, y un montón de cuestiones de un equipo que no es profesional futbolísticamente, no es profesional. Son jeques que son millonarios y que con la guita hacen lo que quieren y no tienen ni idea, ni idea, ponen billete, ponen billete, ponen billete y no tienen ni idea de lo que es la competencia. Yo lo que siento de afuera, lo que percibo de afuera, que Messi está de vacaciones. Bueno, ahí hay... Yo lo percibo. Sí. Yo te voy a dar información. Messi, Messi. Déjame decir esto. Hay una cuestión de competitividad que yo quiero verla con el correr del tiempo. No es lo mismo jugar frente a determinados equipos franceses que si él hubiese ido al City a jugar en la Premier donde es top. Es la liga top. Claro, claro. La liga top. Ahí estamos de acuerdo. Ahora, después vamos a ver si eso, viste, cuando te dicen y a Messi también lo involucra esto, le comprenden la general de la ley, cuando dicen, bueno, mirá, los jugadores, en una esa no jugamos contra Italia, contra España, en fecha FIFA y demás, pero todos compiten con los mejores defensores del mundo. Esto está claro. Pero nosotros tenemos compiten con sus equipos. Ahora, lo de Messi no es lo mismo Inglaterra que Francia. Estamos de acuerdo. Ahora, explíquenme ustedes cómo hacía para ir a jugar el City. ¿En qué momento me toca a mí? No, bueno. No, pero no. O sea, nosotros nos quejamos, nos quejamos de que no juega en Inglaterra. Y muchachos, en Inglaterra el City ya había gastado la plata. Pero no nos estamos quejando por eso, ¿eh? No juega gratis. Y usted no me paga. Pero siempre nos estamos quejando. No, no nos quejamos por eso, ¿eh? Sí, porque... Que Messi... Está de vacaciones. No, pero no nos estamos quejando por la elección. Nos estamos... Lo que estamos marcando es lo que se ve del otro lado. Es lo que percibo yo. Claro. Yo lo estoy diciendo. En la descripción, sí. Las vacaciones, no. Ahí donde yo estoy de acuerdo. Te voy a decir algo. Yo en ningún momento cuestioné a Messi por la decisión que tomó de ir a jugar al PSG, porque probablemente el único que le podía dar la guita a Messi para poder competir en una liga era el equipo francés. Por ahí no había ninguna liga que le pueda dar la guita a Messi. Muchachos, lo voy a decir con mucho cariño. De vacaciones es cuando se fue Carlitos Teve a China. Esos son vacaciones. Acá es ir a una liga. Acá es ir a una liga. Lo digo con adoración. Carlitos parece un mea crack. Pero a ver, lo dijo él. Pero Teve se equivocó. Si nosotros lo cuentes. Teve dijo me fui. Me equivoqué me fui a vacaciones. Pero Teve se equivocó. Y después lo pagó carísimo. Pero ¿cómo no lo voy a reconocer por más que sea mi amigo y que lo ame? Claro. O lo adoré. Se equivocó. Le erró para el carajo. Manejó mal la comunicación. Él sabía. Él fue a buscarlo molado. Va a ganar aquí. Él fue a buscarlo molado. Me dejá de decirte algo. Él fue a buscar 80 palos verdes. Muchachos, ¿qué es lo que me gusta? O sea, yo por 80 palos verdes en dos años, ¿sabe qué? Me pongo peluca y taco salto. Y yo. Dejáte hinchar. El tema, como dice Tati, que había prometido algo. No, no me preocupa. A ver, a ver, tampoco le pido que porque alguien alguna vez declaró algo no lo va a cambiar por 80 millones de dólares. Acá hay otra cosa, muchachos. Acá hay otra cosa más allá de que está bien lo de Tevez y comparto con lo del Cholo de que Tevez se fue de vacaciones. Por más que sea mi amigo y que lo adora Tevez. Entonces, acá hay una cuestión de que estamos hablando del líder de la selección argentina, según ustedes, del tipo que tiene que llevar adelante esta selección argentina, que para mí no lo es. El equipo lo tiene que llevar adelante esta selección argentina. Y en una etapa de su carrera donde ya le están quedando pocos cartuchos. Entonces, ese es mi análisis. Ese es mi análisis hoy. Entonces, ahí pongo el cuestionamiento, como dice el polaco, que extrañamente coincido con él, es guarda que con el transcurso de los días y con el transcurso de los meses no se relaje porque está Neymar, porque está Mbappé, porque es la Liga, porque es el otro y después te termine pegando un cachetazo a la realidad. No, pero Gaby, yo te voy a decir una cosa. Para mí, Messi, coincido con vos, te la doy. La Liga es, la Liga de Francia no está a la altura ni de las primeras tres de Europa. Está claro eso. Está claro. Sin embargo, no obstante esto, yo creo que Messi, por la que le tocó vivir, tal vez no la buscó, pero le tocó, tuvo que salir de la zona de confort. Y más allá de que fue a jugar, al club que fue a jugar, yo creo que se le dieron una serie de situaciones en las cuales tuvo que poner a prueba su carácter. Y una de esas es el cambio de vida, el cambio social, el cambio de lugar, el cambio con la familia, afrontar la Champions, que es lo más importante, con el PSG. Y acá, donde quiero remarcar, donde yo noto el liderazgo total, absoluto y diferente. Messi se ha hecho carne, esto que te digo, en el Messi de la selección. ¿Y por qué te lo digo? Porque Messi en otros momentos, en otras camadas, antes que me salte el cholo, ni mejores ni peones, distintas. Pero Messi tenía otros tipos que, pero no terminé la idea, por la que ya te lo dejo, te juro. Sí, está bien. Messi tenía otros tipos que podían liderar. Hoy, como los que vienen, por una cuestión hasta biológica, son más jóvenes, y él es más grande, y quedó de la camada anterior. Por eso, y por ser Messi, él es el líder hoy. Y es el líder con un montón de vicisitudes. A ver, Messi tenía que ser campeón de América en este continente, más allá de la valía del título, que coincido, no es un mundial. Estoy de acuerdo. Pero Messi tenía que probar, y probarse, él y Neymar, si querés que llegaron a la final, que no solamente son campeones y son porongas jugando en los terrenos de Europa, que lo pueden ser jugando acá, con los pozos que hay en la cancha, con las puteadas, con las patadas, con los climas, y con los problemas que hay en Sudamérica. Para mí, este es el líder verdadero, el líder sudaca, que la selección necesita. No se burlen de lo que digo, porque es mi opinión. Refútenlo, refútenlo con el argumento. El líder sudaca, que queríamos tener. Pero antes no jugaban en esos mismos pozos. No, porque antes no lideraban, lideraban otros. Con cara de triste lideraban. Pero lideraban la cancha. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué es esto? La CGT, que lideran. Te recuerdo que está saliendo al aire. ¿Qué es esto, por favor? ¿Cómo está esa luz roja en su vida? ¿Qué es un sindicato? ¿Qué es eso? Porque hay gente que te está escuchando. ¿Qué? Vos sabés qué hacés, cuando no tenés, para refutar mi argumento, tirás, te están escuchando. Sí, sí, te quiero ayudar porque te considero un amigo. Pero es una verdad de perogrullo, que Messi lidera un grupo como él. ¿Eso es alcohol en gel o otro tipo de alcohol? No, no, alcohol en gel. Pero es lógico que lidiere Messi, pero por supuesto, ¿cómo lo va a liderar? Cuando terminó el partido. No desestimás lo que digo, ni me escuchás lo que digo. ¿Cómo no te voy a escuchar? ¿Cómo no te voy a escuchar? ¿Qué estoy escuchando? Lidera con otro, con otro. A ver, polaco, salió de la zona de confort. El tipo, ¿vos viste lo que fue el partido? Las patadas que le dieron hoy a él y a toda Argentina. Sí, siempre le da patadas. ¿Y cómo guapió? ¿Cómo fue a buscar la pena? ¿A vos te pensás que es lo mismo? Y vos decís que antes no le pegaban nunca, o lo que cambió es que ganó. Y ahora se revisa todo. Yo te hago una pregunta. Yo te hago una pregunta a vos. No, no, no. Vos sos... Pero no sacaba la cabeza como ahora. Te voy a decir algo, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Pará, pará, pará. Te conté si no lo escuchás. No soy, sí, como todos los argentinos, contradictorios de esta tierra. Así somos nosotros. ¿Ustedes quiénes? ¿De qué son ustedes? Escucha, escucha. Vamos a hacer una cosa. Dame una tantita, dame una tantita de oyentes. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos jugó Julián Álvarez? 15 minutos. Los últimos 15 entró, sí. Muy bien, perfecto. ¿Qué va a hacer Julián Álvarez? ¿Y se va a quedar ahí? ¿Dónde está? ¿Tiene que haber en la selección? ¿Por qué tiene que haber en la selección? ¿Tiene que haber en la selección? ¿Cómo saltó el otro? ¿Qué pasa? Pará, si no lo liberan, si no lo liberan, ¿qué va a hacer? ¿Se tiene que quedar? ¿Hay chance de que lo pueda liberar mañana? No. Hasta hace un ratito, no. Sería una locura, ¿no? Sería así. ¿Pero por qué juegan con el pibe? Si el pibe quiere estar en la selección... ¿Pero qué te estoy diciendo? Cuando el pibe no decide, el pibe no decide. Acá hubo una solicitud de Gallardo al cuerpo técnico de la selección. Si el cuerpo técnico de la selección no lo libera, Julián Álvarez se queda... ¿Pero cómo le va a conceder eso? ¿Pero no sé qué es el especial del mundo? ¿Qué le pasa? Pero a vos te parece que si liberan, si esto sucede que le liberan al favorita... Pero yo no estoy diciendo que esté bien que lo libera. Estoy contando la información. ¿Pero cómo? ¿Cómo vas a liberar? Se le arma un despelote al técnico de la selección. No puede citar a un jugador más de afuera. No, los de afuera se fueron. Algunos se fueron y tuvieron liberados. Sí, bueno, una vez se van. No se van todos los partidos. A mí me parece un papelón que el mejor... ¿Puede inventar una palabra? Invente. Enematólogo de los últimos tiempos. Dícese enematólogo el que pone enemas. Este, el mejor enematónomo de los últimos tiempos. Juegue 15 minutos para la selección y no pueda jugar para su equipo en el contexto que está su equipo. Nada más. Nada más. Me parece una locura. Me parece una locura. Yo soy River. Yo soy el que le pago el sueldo a mi futbolista. Yo lo lamento para los que piensan distinto. No viene ninguno. Acá soy patrón. Bueno, bueno. No va ninguno, ¿eh? Bueno, no sé. No va a ser ni la primera ni la última vez que hay clubes que no le ceden los futbolistas a la selección, ¿eh? Pero son los europeos los primeros que plantearon esto que vos estás diciendo ahora respecto de River, ¿eh? Son los primeros. Flor de quilombo se puede llegar a armar, ¿no? Si esto sucede acá en River, imagínate, no eran un jugador mal en la selección. 15 minutos de Julián Álvarez en la selección y no jugar y no disputar el campeonato con River. No, ¿sabes qué? Bueno, no. ¿Cuánto falta? ¿Y qué tiene que ver? ¿Perdés el campeonato en esta fecha y qué hacés? Se lo vas a explicar vos. Pero si vos dijiste que tienen que darle el título, se llaman a la altura de River. El Calón no tiene la culpa que le hiciste a todos los jugadores que tiene. Gallardo debiera sentirse orgulloso que la mayoría de los jugadores son citados fundamentalmente porque juegan fenómeno en River. Es un papelón que Julián Álvarez no juega en River. Te lo voy a decir de esta manera. Viene en castellano y en criollo. Enzo Pérez y los... Pero Pablo Díaz, perdóname, Pablo Díaz es titular y lo tienen en cuenta, juega todos los partidos. Julián Álvarez hasta hace dos partidos lo miraba en la platea. Polaco, ¿qué me estás hablando? Está bien. ¿Estás comparando la misma situación? Pero no, no, que te cita la decisión no te asegura titularidad. Pero bueno, por eso... Yo sabés qué opino, que es un papelón que Gallardo nunca quiere estar de acuerdo con el reglamento. Cuando lo suspenden, se mete al vestuario a dar una charla cuando no puede. Cuando no quiere jugar un partido, decidió no jugar con Atlético de Tucumán y no juega. Entonces, ¿qué es? El dueño del reglamento. No te vi tan enfático con la pelea de Boca en el vestuario Atlético de Milagos. Claro, claro. ¿Qué te pasó, no? Todo lo que dijiste en paz es correcto. Porque estoy absolutamente a favor de esa pelea. Yo entiendo que el apellido Gallardo te genere... Para tipos que caminan en la cancha como el domingo, estoy a favor de la pelea. ¿Qué querés que te diga? Vamos, 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 dame una tantita y vuelvo con el tema. Sáquense para protegerse, muchachos. Insisto, papelón, 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 porque te voy a decir algo más. Te voy a decir algo más. ¿Quién se lesionó hoy en la selección argentina? Que no jugó. ¿Quién se lesionó? Ah, Lautaro, Lautaro. Lautaro. Si jugaba Lautaro hoy, Julián Álvarez lo miraba de la platea o no entraba. Probablemente. Entonces, no jodamos, viejo. Porque hubiese entrado Correa en el segundo tiempo. No, no jodamos, viejo. No jodamos. Julián Álvarez debería estar entrenando en River. Disputando el campeonato con River. Julián Álvarez es el jugador de River. River le paga el sueldo a Julián Álvarez. River lo crió futbolísticamente a Julián Álvarez. Dejémonos de joder. Dejémonos de joder. Vamos a una cantita de oyentes y ya venimos. Hola, Javi, equipo. Habla Alejandro de GONET. Últimos tres, dos ochenta y siete. Creo que coincido con Anelo, que no está a la altura para el nivel internacional. Te escucho siempre. Hola, sí, mi nombre es Mario Franco, de acá de San Antonio de Poboda. La verdad, sinceramente, no. La selección no está al nivel de las selecciones europeas. Pero también hay que reconocer que en Europa no se pega como se pega acá en Sudamérica. La verdad, sinceramente, hoy el referido es muy flojo. Tendría que haber amonestado antes a los paraguayos para que no siguieran pegando de la manera que pegaron. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, equipo. ¿Cómo les va? Ricardo de Kleiple, 883, mi número de documento. Quiero participar por la camiseta de la selección. Y esta selección no está todavía a la altura, está madurando. No está a la altura todavía de Alemania, no está a la altura de las grandes potencias del mundo. Pero sigue madurando, sigue creciendo. Yo veo que todavía va creciendo algunos aspectos tácticos que hay... Todavía le están faltando algunas cosas. Pero va por un camino, creo. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Gaby de Catán. Sobre la consigna, sí, creo que Argentina está a la altura de los equipos de las selecciones europeas. A parte, ya tienen que viajar todos para acá, para Sudamérica, para jugar. Así que se concentran en toda la Europa y está a la altura y le puede ganar a todas. Claudio de Catán, 8-8-8. Anel, Marcelo de Ramos, 138 del DNI. Nunca vamos a estar a la altura de una selección europea. Ni en su mejor momento con el Diego. Por una sencilla razón. No somos europeos, somos sudamericanos. Tenemos nuestro estilo de fútbol. Ganamos a nuestro estilo y perdemos a nuestro estilo. Es así. Somos diferentes. No nos podemos comparar. Somos diferentes. Un abrazo. Bueno, señores, 51-680790. Es 51680790. Nuestra vía de comunicación. Una camiseta argentina, gentileza es por line. 51680790. ¿Por qué suspiraste? ¿Qué te pasa? Porque vos justo te levantaste para el baño. Los cortes en este programa son tremendos. Tremendos. ¿La presión, Tati, la tenés mal? No, la tengo bien. Gracias a Dios nos pareció el cartel del aire. Recién metió un pico. Depresión. No. Lo que pasa es que, Tati, esto te lo digo con mucho saber que te quiero, te aprecio. Hace mucho tiempo que querías que trabajaras con nosotros. Este, pero... Más con ese corte. Te transformás, ¿eh? No, a mí siempre me pregunta... O se deja ver. Históricamente fui criado para defender causas justas. No, no, pero te dicen Gallardo y te transformás. No, porque ¿sabés qué pasa? Algunas dicen que... Vamos a conseguir, vamos a conseguir este manzán. Hay un séquito. Una manzán, anti-hemorroidal. No, eso me pasa cuando... Pero esperá, bajá del paravalancha, porque vos nombraste el partido con Gremio. Yo no sabía que... Donde Gallardo estuvo mal, obviamente se... Claro, lo marcaba. A ver, rompió el reglamento y después fue sancionado como corresponde. No lo dejaron dirigir la primera final, no fue a la cancha. ¿Sabés qué es lo loco, Maxi? Que todavía no estamos habilitados por protocolo para que el programa lo presencie en hinchas. En un momento pareció que había entrado un barra. Sí. Hablando de eso, atención el sábado. ¿Qué pasa? Y tal vez no el solo. ¿Quién entra el sábado? No, no, no. No, no. Atención. ¿Pero qué pasa el sábado? Atención. Podrían pensar un poco más la estrategia del club en vez de la bandera, ¿no? Ah, eso no sé lo que está diciendo vos. Lo mismo que vos. No, no tengo idea. Pero vos estás el guapo y después reculás. Yo lo que digo es, para estar atentos, me parece que va a haber mensajes muy claros en contra de Conmebol, en contra de la Superliga. ¿Vuelve el Boca contra todos? Creo que viene por ahí la mano, querido Gabriel. Bueno, bueno, pero yo en esas cosas absurdas no me meto. No me meto. Si yo me quiero pelear con Conmebol, no llamo por teléfono para tratar de apaciguar. Me peleo y me peleo, que sea lo que Dios quiera. No salió la sanción, ¿eh? Esto, esto es como lo digo yo, lo aprendí de esta manera, no me va tan bien en la vida, ¿eh? Pero si vos sos taita, sos taita siempre. Si vos hacés banderita contra la Conmebol, si te querés pelear. Yo con el que me peleo no levanto más el teléfono. Taita me gusta, me gusta la palabra taita. Bueno, yo aprendí en la vida en la tierra donde caminaba de piba a ser taita. Porque si no te pasaban por arriba. Y cuando vos sos taita, sos taita. Y después te arrepentís, te mordés los dedos y decís, qué boludo. Bueno, báncatela, ya está, ya está. Si Boca quiere ser taita, se quiere pelear y es Boca contra el mundo, lo bancamos a Boca. Vamos a morir. Ahora, no estés por atrás llamando por teléfono para que te bajen las sanciones, ¿eh? Si le vas a poner la banderita a Boca contra la Conmebol, la Conmebol corrupta, esto, lo otro. Después no estés llamando por teléfono para que te bajen las sanciones. ¿No? ¿Qué sé yo? Y en todo caso, hay que tener coherencia y hacer las cosas a cara descubierta. Así que estos días escuché, no, leí una de esas frases que aparecen en internet y me la quedé por esta cuestión de, ¿viste?, de cómo se van acomodando algunas cosas o algunos. Dice, el traidor no es confiable en ninguno de los dos bandos. Claro. La lealtad es admirada hasta por el enemigo. Hay muchos traidores, ¿eh? Sí, está lleno. Está lleno. Está lleno. Está lleno. Acá, en la mesa, alguno debe haber. No, no, acá en la mesa, en la mesa no. Bueno, bueno, pero no entre nosotros, digo, ¿no fue? Alguna vez. Igual, Maxi tiene una frase que yo adhiero, ¿eh? El placer no es traición, muchachos. Ah, guau. Vamos al Mitre. Vamos al Mitre y forma primero. Sí, por favor. Vengo con más oyentes. Y yo le metí código a esto. ¿Hay alguna manera, hay alguna manera, hay alguna manera que River, que River con este saqueo futbolístico que le hicieron, pueda ganar el partido el fin de semana? Sí, por el dolor. ¿Hay alguna chance que River pueda ganar? Le ganó a Sarmiento de la misma forma. Le cobran dos penales. Sí, igual tiene más bajas todavía. Ah, no, cada vez juegan con menos. El próximo partido te van a poner a vos, bulo. Que encima te vas a hacer los goles en contra, pues eso es el otro. No, capaz que le echan un avance a los cinco minutos. ¿Qué me echan la culpa a mí? ¿Qué querés que haga? Tiene el dedo quebrado, fisurado. Claro. ¿Qué? Capaz que a Banfield le echa a los cinco minutos a otro jugador y bueno, se le come de partido de nuevo. Y si tenés un jugador que es boludo como rojo, probablemente pase lo mismo. Y si tenés un boludo como rojo, que a los cinco minutos va a pedir tarjeta amarilla y a los tres minutos él hace lo que fue a reclamar y lo van a dejar con uno menos. Justo, se la dejaste frente al arco vacío. ¿Sabés cómo me dice mi hijo, Tati? ¿Cómo? Gabigol. Vamos Mitre, informa primero y venimos, dale. Cielo algo nublado en la madrugada de Buenos Aires, trece grados la temperatura. El escándalo de la fiesta en Olivos. La justicia federal pidió detalles de los que ingresaron a la quinta presidencial. El procedimiento lo hizo la policía de seguridad aeroportuaria tras una orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado. El pedido es para obtener información sobre las personas que ingresaron a la quinta el 14 de julio de 2020 en el cumpleaños de Fabiola Yañez en plena cuarentena. Diego Santilli en campaña, el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, esto afirmó. Hay que sanar las heridas de la pandemia. Los argentinos queremos trabajar, educarnos y vivir en paz. No nos van a robar nuestro futuro. No nos van a robar nuestra esperanza. Juntos vamos a recuperar nuestra identidad. Vamos a pelear por nuestros valores. El 14 de noviembre tenemos una oportunidad histórica. Una oportunidad histórica de ser dueño de nuestras vidas, de ser dueño de nuestro futuro. Construyámonos juntos. Eso, el futuro comienza hoy. Es ahora. Es juntos. Es por una provincia mejor. Vamos, vamos, Guarro Chagres. Vámonos. Tiempo. Se indica para hoy viernes en Capital Federal, una temperatura mínima estimada en nueve grados, la máxima en veinte, con cielo parcialmente nublado. Trece grados la temperatura, setenta por ciento la humedad. Mitre, informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. El club por club de la una. Porque vos sabes a qué hora encontrar la mejor información. Independiente. Día movido en la política de Independiente, ya que el oficialismo decidió correr una semana de las elecciones y de esta manera pasarlas para el 26 de diciembre, un día después de Navidad. Esto generó grandes rechazos por parte de la oposición que estaba evaluando arrancar medidas legales. Por otra parte, en cuanto a lo futbolístico, Joaquín Lazo se entrenó a la par del grupo y todo indica que será el reemplazante de Juan Manuel Insaurralde, quien llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. De esta manera, el probable 11 para enfrentar a gimnasia el lunes desde las 7 de la tarde en el Estadio Libertadores de América sería con Sosa, Bustos, Barreto, Lazo y Costa, Blanco, Señora, Lucas Romero, Velasco, Silvio Romero y Chaco Martínez. Informó Agustín Rosenberg. Huracán El plantel de Huracán ya está en Santiago del Estero de cara al choque de este viernes desde las 16.45 frente a Central Córdoba en el Madre de Ciudades. Luego de la victoria frente a Arsenal, Frank Darío Kudelka perfila el mismo once que se impuso en el Ducó en la fecha pasada, es decir, Marcos Díaz en el arco, Quiles, Galván, Meroja e Ibáñez en el fondo, Cristaldo, Enrique Sivera en la mitad de la cancha y más adelantados. Candia, Cúcaro y Cabral. Informó Tomás Montivelli. Racing Racing entrenó esta mañana pensando en el duelo de este domingo ante Patronato. Llúveda repitió el mismo equipo que paró en la práctica de ayer con Gómez, Cáceres, Sigal y Novillo Galván, Alcaraz, Moreno, Neri, Domínguez, Viera, Lisandro López y Copetti. Vale destacar la baja de Gabriel Arias quien estuvo en el banco de suplentes en la derrota de Chile contra Perú por eliminatorias sudamericanas. Informó Matías Petrone. San Lorenzo. Paolo Montero empieza a pensar en el partido del lunes a las 15.45 ante Colón en el Pedro Vigegain. En la primera práctica de fútbol donde probó un equipo para ese encuentro del Sabalero apareció Gino Peruzzi quien no jugó en Tucumán porque había llegado a la quinta amarilla. Eso sí, después no hubo otros cambios pero va a esperar a los próximos entrenamientos para ver si llegan en condiciones el flaco Donati o ese quien serúti. Informó Diego Paulich. Mañana vuelve a abrir el club por club de la una en Super Mitre Deportivo. Hola, Super Mitre Deportivo Aníbal. Con respecto a la consigna si está a la altura de las elecciones de Europa y después que se enfrente vamos a ver si está a la altura porque me acuerdo de la selección de Bilardo que nadie daba dos mangos y salí campeón del mundo. Así que no nos anticipemos. David, equipo, buenas noches. Soy Brian del Hawel 288, mis últimos números de DNI. Llamo por la consigna. No, por favor, David. No, 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 para nada, de acuerdo. No sé si estamos a la altura honestamente no sé si estamos a la altura de Dinamarca. Así que no, no, no. Este Messi para mí jugó 4 o 5 puntos no más. Xavi, polaco, equipo yo creo que no. No, no estamos a la altura de las grandes selecciones. Podemos por la calidad de los jugadores hacer algo pero no creo. Lo sé, el técnico. El técnico yo creo que es de segunda línea con todo respeto con todo cariño ha sido un tapón de agujero y nada más. Hola, David y todos los muchachos. Soy Sergio de José Ingenieros 060 en mi documento. No tengo la menor duda que esta selección está a la altura de las selecciones europeas. Entiendo que va a dar razón. Un abrazo, muchachos y espero ganarme la camiseta. Hola, Supermitre Deportivo. Mirá, la verdad que Argentina yo no lo veo como un equipo europeo. Tiene jugadores de jerarquía pero para ser un equipo europeo al estilo Inglaterra, Bélgica, Francia, Alemania la verdad hoy lo veo lejos. Pero bueno, también hay un contexto país que nos somete a eso. Bueno, quiero la casaca de Argentina para mi hijo. Mi nombre es Darío. Los últimos 3, 129. Bueno, señores, volvemos. A ver, voy a meter en un lío a mi equipo de trabajo, a mi equipo de producción. Lo voy a meter 0 y 11, 1 de la mañana, 11 minutos. Lo voy a meter en un lío importante. Ahí está la banda, voy a cambiar la consigna. Vamos a tratar de meter una tandita larga o dos tanditas porque me acaba de llamar mis amigos de Sportline que están escuchando el programa. 5, 1, 6, 8, 0, 7, 90. Vamos a regalar una camiseta de River. Epa. Pero en 20 minutos la regalamos. Julián Álvarez tiene que jugar en River o en la selección. 5, 1, 6, 8, 0, 7, 90. Pregunta para el hincha de River. Porque acá todos hablan con la guita de los demás. Bulos habla con la guita de los demás. Sibielo habla con la guita de los demás. Caimi habla con la guita de los demás. Sotile habla con la guita de los demás. El tema es que la guita es de River. Los porotos son de River. Julián Álvarez es de River. Pero resulta que el tipo tiene que jugar para la selección. 15 minutos. Y si Lautaro Martínez lo seleccionaba ni lo ponían. 5, 1, 6, 8, 0, 7, 90. En un ratito regalamos la de Argentina. Al final del programa. No te vayas. Y después vamos a regalar una de River. 5, 1, 6, 8, 0, 7, 90. Julián Álvarez. ¿Tiene Juan River o en la selección? 5, 1, 6, 8, 0, 7, 90. Una tandita bien largo. Dos cortitas. En un ratito vamos a estar escuchando. Es 5, 1, 6, 8, 0, 7, 90. Me dicen casi afuera. Bueno, Julián no. Casi afuera Enzo Pérez. Sí. Lo operan el martes a Matías Suárez. Sí, el martes. pero hay una ilusión, una posibilidad, qué sé yo, de que por lo menos vaya al banco. Y sí. Sí. Para completar la lista. Va a estar mañana la lista de concentrados, pero bueno, difícil, difícil. Y lo denso te diría, a ver, desde, ese casi sale por él, por la voluntad y el deseo, porque él desde el domingo dice que quiere jugar, pero los médicos no lo recomienden, el cuerpo técnico tiene miedo de que juegue y después perderlo por el resto del campeonato. Claro, claro. La idea me parece que es no. Es no. Y pelean en el lugar Zuculini y Poncio. Qué lindo. No descarto a Poncio titular, ¿eh? Después vemos. El León tiene que jugar. Después vemos el sábado. El León tiene que jugar. Para mí es fundamental. En este momento el equipo donde necesitas referentes para que salga para sacar adelante lo tiene que poner a Poncio. A ver, Volusco. Casco y Angileri Peña seguro y hay que ver si es por eso te digo porque por ahí es Poncio volante central y Zuculini al lado de Poncio o Pinola que hace mucho no juega, ¿no? Bueno, pero ya está médicamente para jugar. Sí, sí, puede jugar Pinola. Pero para, para, si arma eso con Pinola a ver, más allá de la dificultad de Pinola por el tiempo afuera los dos laterales son los titulares y Peña que es un chico ya aprobó contra el Sarmiento que puede jugar muy bien. Peña-Biafiore, ¿no? Biafore, Biafore. Biafore, Biafore. O línea de tres, ¿no? Por ahí. Bueno. Peña-Zuculini y Pinola. ¿Qué más? Anda al medio. Y al medio, bueno, Simón. Sí. Ahí está esta duda que te digo, ¿no? Titular en el clásico. Zuculini, sí. Palavecino, Carrascal. Todos titulares. Roleiser. Todos titulares. Y hoy me dicen más Fontana que Girotti, ¿eh? Bueno, ahí tenés. Un refuerzo. Ah, dale. Pero Federico, mirame la cara. Mirame un minuto la cara. Estamos buenos. Vos me estás hablando en serio. Vos parecés el presidente de la República. ¿Querés que sea bueno y sincero? ¿Querés que sea bueno? Déjame que la digas completa porque tengo ganas de decirlo. Parecés el presidente de la República que todo el tiempo me falta el respeto como ciudadano argentino. Tenemos el presidente de la República que más le ha faltado el respeto al ciudadano. Se caga en cada uno de nosotros. Hace todo lo que te dice que no tenés que hacer y él lo hace. Ahora, vos me estás cargando a mí. No, querés que sea sincero. A ver, River no está a la altura de lo que puede poner River. Te voy a ser sincero más allá de la chicana. ¿Pero qué es la formación de la Reserva? Tiene cinco titulares. Claro. No, esperá. ¿Cuántas veces jugaron todos estos futbolistas en la Reserva de River juntos? La verdad. ¿Cuántas veces jugaron? Nunca. No. No es la Reserva de River. La verdad que no. Es un equipo competitivo. Por supuesto que le faltan todos los titulares. ¿Y por qué no juega todos los fines de semana si es tan bueno, polaco? Claro, pues. Seamos buenos. Se ponen el grito en el cielo y se explica que Boca perdió porque no tiene a Ramírez y cuando arriba le faltan diez jugadores dicen, no, pero es un buen equipo. ¿Para quién explicó? Pongámonos de acuerdo. Ramírez y nosotros no lo matamos a Boca. Pongámonos de acuerdo. A ver, ahí no somos del centro del mundo. Pará, juega, juega. A ver, los dos laterales. Dos. Poncio. Los dos laterales. No, pero Poncio pará. Cuatro. Y si querés Roleiser. No, no, pará. Simón jugó el titular contra Boca el otro día. Bueno, está bien. Medio equipo. Entonces, los dos laterales son dos. Más Simón, tres. Más Palavechino y Carrascal cinco jugadores titulares. Dale. Bueno, le faltan seis. Le faltan seis. Le faltan seis igual. Y dale, y negro, dale. ¿Querés hacerse los números? Cinco más seis, once. Pero es un equipo competitivo. Además, el problema no tiene escalones. El problema es que le metieron una fecha al torneo local cuando juega la selección cuando nunca pasó eso. Esta es la primera vez que pasa en años. Y bueno, este es un tema de los dirigentes, claro. Que juega en el mismo día, Boca, River y todos los del frente local cuando juega la selección. Pará, y esto es una cosa, Gaby. Claro, esto es una cosa, Gaby. Pará, pará. Hace un tiempo atrás, esto de verdad te lo digo, y acordate. No, además, ¿no era de verdad? No, de verdad revisemos este comportamiento de todo el fútbol argentino. Y sí. Cuando las eliminatorias se jugaban y el torneo local se paraba, muchos ponían el grito, muchísimos, ponían el grito en el cielo y decían, che, ¿para qué paran? Por dos, tres jugadores, nada más que parar todo el fútbol. Ahora que no paran, queremos que River tenga los... Y bueno, pero todo lo se puede. Bueno, pero ¿sabes por qué? ¿Querés que te diga algo? Sí, decime. ¿Me dejas? Sí, claro. ¿Te diga algo? Los jugadores del fútbol local que son bastardeados por el técnico de la selección y por la competencia de la selección argentina no deben ser convocados. No deben ser convocados. ¿Y por qué se usan de la Zay? Armani y... Armani debería jugar en River. Bueno, está bien. Bueno, y a vos te parece... Y a vos te parece poco el arquero titular y el nueve titular goleador que el otro día ganó el Clásico casi solo. Pero a vos te parece... Decirle a Julián Álvarez que no vaya a la selección porque juega el fútbol. Claro. Julián Álvarez hace dos goles en la selección por él, si le toca. Y vale, díeme ese más. Y a más, a más Gaby. ¿Saben cómo lo venden? Pero perdón, no puede jugar. En el video ponen todo lo que hacen River y los dos goles en la selección. Julián Álvarez no puede, pregunto, ¿no? Julián Álvarez no puede romperla después de este partido en la próxima convocatoria para la selección. Sí, la puede romper. Pero Gaby, Julián tiene 22 años. ¿22 tiene, no, Maxi? 21. Acá el problema fue la falta... Entre cinco años está fulgado, ya conoce a Messi, ya conoce a los compañeros, ya tiene un roce que... Negro, acá el problema fue la falta de imaginación... Lo conoció a Messi y listo. Acá el problema fue la falta de imaginación de los dirigentes y utilizar como cortada la pandemia, que es un impedimento, pero no es la explicación de todos los males, porque el torneo argentino termina el 12 de diciembre. Para agarrar, y cuando tenés una triple fecha, que ahí no se juega el fútbol argentino. No era tan difícil. ¿Para qué perdieron tanta fecha en que Copa Maradona, en que Copa de la Liga Profesional? No, era Liga. A propósito de los dirigentes, a propósito de los dirigentes, cuando se arman la Sub-23, cuando se arman la Sub-20, cuando hay que jugar campeonato mundial juvenil, hay que jugar torneos proolímpicos y demás, preguntale a Fernando Batista a ver si tiene... Si el camino lo tiene allanado para citar a los jugadores. No, Quiroz, porque en los clubes no le dan un jugador. Imagínate si Escaloni libera a Álvarez. No le dan nunca más nada, entonces, al de la selección mayor. Vamos a llevar un problema que los dirigentes realizan con todas estas selecciones, Sub-23, que son los que preparan... Pero si la selección... No, pero es distinto. Pará, pará, pará. Porque River no se negó. O sea, lo dio. Pero yo los escucho a ustedes como si los 11 titulares de la selección argentina son del fútbol argentino. No, pero bueno, pero... Eh, Polaco, la selección argentina bastardea el fútbol argentino. No, no, no. No le interesa. No, 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 ¿qué? Y si se van los jugadores... Perdóname, perdóname. Pero si los mejores se van, Gabi, no sabés. Juegan 10 partidos, juegan bien los hacen guita. Pero pará, Polaco, pero pará. Te estoy preguntando cuántos jugadores, contestame esto, cuántos jugadores del fútbol local juegan en la selección argentina. O cuántos entran en el segundo tiempo en la selección argentina del fútbol local. Pero una selección no se conforma. O sea, hay un plantel de 20 y pico jugadores. Julián Álvarez es muy joven. ¿Qué te cambia? ¿Qué te cambia? ¿Qué te cambia? No, no. Pero si Julián Álvarez es el cuarto o el quinto. Si hoy jugaba Lautaro, Julián Álvarez estaba sentado en la platea. ¿Qué te cambia? No, es el primer cambio. No es Correa, Julián Álvarez. Te cambia mucho, Carmani. No, no, no. Bueno, ¿pero por qué? Porque no estaba Lautaro. Si estaba Lautaro, lo ponían en el banco por la duda. ¿Por qué la semana pasada, la convocatoria pasada, Julián Álvarez estuvo en la platea? Dale, Fede. No seamos hipócritas. Tampoco más allá que sea River, Boca, independiente. Pero vos estás planteando otra cosa, otra cosa, que podría llegar a contemplarse. ¿Qué es lo que está planteando Gaby? Sentido común. Che, si no lo vas a usar, dale. Ahora, si vos abrís esa ventana en el fútbol argentino, sea algún quilombo bárbaro, nadie va a querer entregar jugadores. No te lo convoco. Se acabó el problema. No te lo convoco. Y pero no, porque todos van a poner el grito en cielo. ¿Vos sabés que los clubes europeos no quieren ceder más a los jugadores, a las selecciones? No a la Argentina. Ninguna. No lo quieren ceder más. A mí me dice un amigo. Es uno de los temas críticos en este momento en Europa. En la UEFA, le quisieron armar un... Vos preguntále a la lista de River lo contento que va a estar con la selección argentina y con el escalón y si River pierde este campeonato por los jugadores que no pueden jugar. Pero si es un partido. Vuelve la una para el otro. Bueno, tranquilo. Un partido. Está bien. Un partido, Gaby. Vos como no peleás el campeonato y te sirve que pierda River. Pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Claro, sumalo con otro para tu lado. Esto pasa desde que Batistuti y La Torre en el Boca en el 91 fueron a la selección y bueno, técnicamente pasó. Ahí faltó un poquito de muñeca. Faltó un poquito de muñeca. Tal cual. Y después trajeron a Gabullo y a la viejita Reynoso que le habían hecho gole antes a Boca. Aparte lo loco fue que no fueron Batistuti y La Torre pero sí jugó Blas Junta y después fue. O sea, con lo cual era una medida pero tomada en cuota. Te mandé un recuerdo de aquellos años 80 el otro día y no me... No caíste. No caíste. No. A vos. Dame un poquitito de oyente de arriba. 5-1-6-8-0-7-90. Quiero dos tanditas de estas porque quiero saber qué piensa el hincha de arriba respecto a esto que estoy diciendo. Julián Álvarez no debería estar en la selección argentina y debería estar jugando en River el partido de Banfield del sábado defendiendo la punta del campeonato. 5-1-6-8-0-7-90. Camiseta de River y cuando termine el programa regalamos también la de la selección argentina. A ver. Hola muchachos. No, tiene que jugar en River salvo que sea titular indiscutido pero para ir a calentar este silla tiene que quedarse en River. Hola, buenas noches. Lo miro todas las noches y me hace mucha compañía. Soy María y bueno la verdad que soy hincha de River pero Julián Álvarez tiene que dejar la selección y volver al club y no dejarnos con con tan pocos jugadores en realidad. Hola, soy Javier de Villa Ballester mis últimos tres números son 0-33. Julián tiene que estar en la selección olvidate. Irreemplazable. Irreemplazable. Muy bien, Álvarez tiene que jugar en River. Oscar de Caballito buenas noches buen programa mi documento termina en 0-32. Bueno, bueno, bueno ya vengo con más ya vengo con más 5-1-6-8-0-7-90 ¿Cómo, Fede? No, no irreproducible no, no que estaba tirando No, eran canciones de cancha a ver esas los tiros que vos tiraste 5-1-6-8-0-7-90 nuestra vida comunicación regalamos una camiseta de River Julián Álvarez debe jugar en River o debe jugar en la selección va a jugar, no porque Scaloni lo pone lo pone 15 minutos nada más todavía sigue mirando los partidos de Pan de Scaloni 5-1-6-8-0-7-90 nuestra vida de comunicación una camiseta de River regalamos señor Tati Sibielo antes de la próxima tanda de mensajes novedades de Boca Rossi Weygan Lisandro López Izquierdos y Fabra la mejor defensa que Boca podría llegar a tener si estaría Sández Campuzano lo mejor que Boca podría llegar a armar en una defensa es esto con Sández Weygan Sández Cali Izquierdos y Licha López por favor Campuzano porque Rojo es el mejor no defensor el mejor jugador que tiene Boca en el plantel me gusta el loco Fede fue el que le hizo perder el partido más importante el mejor te hace perder el partido más importante el mejor jugador que tiene Boca en el plantel dejate de embromar Fede pero yo un poquito pero vos condenás el único jugador que fue expulsado en la historia lo sabes muchachos el deporte el fútbol es un deporte de contacto de fricción te pulsan te amonestan pero que hizo Rojo para ponerme en el lugar donde me lo está poniendo peleó los sueldos de los pibes y habla con Riquelme de la plata un poco un poco hizo Rojo y otro poco la modestia del plantel yo te dije que es el mejor o el de más jerarquía porque también es un plantel bastante modesto si tuviera Barrocheloto y Palermo no sería Rojo el mejor sería Barrocheloto y Palermo a mi entender la mejor defensa que puede tener Bataglia con Sández ¿no? Campuzano Mama Almendra me gusta que esté sacando cosas mías Almendra Montes vuelve ahora si acá digo algo rápido el primer cambio del domingo para jugar por derecha fue Medina por el Pulpo González pero al otro sábado el titular es Montes y Medina es el suplente de Montes si como el Pulpo González fue titular otro día y fue suplente de los suplentes de enganche Aaron Molina va al banco porque el enganche titular va a ser Edwin Cardona es la primera vez que se da un equipo y primero el suplente fue titular para eso para darle un poquito de color ya juega juega Cardona va a jugar Edwin Anastasio Cardona bien y arriba el gran Beto Viriasco y de nueve Orsini todos ustedes que piensan que voy a decir Vázquez no Nicolás Orsini ¿sabés que si esto ¿sabés que si esto? ¿sabés que si esto? esto lo voy a decir esto lo voy a decir fuera de broma lo voy a decir fuera de broma si esto no es el supermítero deportivo que es un programa que normalmente hablamos un 70 60% de Boca este y después de lo demás ¿no? porque es así nuestro programa y hay que hacerse cargo este y los clubes este van en el club por club y después le damos un lugar a River este y de vez en cuando hablamos de la selección argentina si yo paso por el dial ¿no? estoy escuchando la radio yo pero el dial no digital el dial de la rosquita y me quedo que lindo la rosquita y no sé que y no sé que si vielo ¿sabés que estaría escuchando la la formación de de Loma Negra de Amalita Fortabat por ejemplo de Amalita este de si de Loma Negra de altos de altos hornos Sapla de Alumni de Alumni de Alumni este que 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 equipo de Morondanga ¿eh? que chiquitito se quedó Boca en el equipo a ver cómo es dámelo de corrido a ver si me si me si me si me impacta un poco más a ver Rossi Weigan Lizando Lope Carlos Izquierdoz y Fabra Campuzano Almendra Cardona Rodrigo Monte Nicolás Orsini y el Beto Briasco bueno damos gente de River a ver si me cambio el humor dale hola habla Gustavo de Villa Santa Rita mis últimos tres números son 6-9-8 Julián Álvarez tiene que jugar en River porque River lo necesita y porque es de River se formó en River la selección no es la prioridad la prioridad es River así que para mí tiene que jugar en River porque lo necesitamos gracias buenas noches buenas noches mi nombre es Sergio 480 terminación de documento soy hincha de River obvio que vuelva que vuelva Julián Juli Juli por favor por favor salió a toda la mesa buenas buenas Manuel Sengó mis dos tres últimos 0-6-7 Julián Álvarez tiene que jugar para River no porque le paguen el suelo ni mucho más sino que hoy la selección puede prescindir de Julián Álvarez y River no hola Gabi ¿acá el jugador te llamo? sí, sí Julián tiene que jugar en River porque pertenece al River tiene que defender los colores más en estos momentos que necesita salir campeón hola Gabi Julián Álvarez es el mejor jugador que tiene River y en este momento tiene que jugar para River si no lo utilizan en la selección 3-9-5 Ana de Boido sí, habla Víctor de Temperley tiene que jugar en River hola buenas noches habla Gabi de Morón para el programa de Gabi y Gabi en realidad era por el tema de la camiseta de River y Julián Álvarez en realidad si viene es doloroso y le cuesta a River todo lo que vos decís pero debería debería respetar la selección sino directamente renunciar a la selección y eso no creo que River lo lo haga bueno casi casi unánime Che casi unánime mira cuánta gente de River escuchándonos sobre el final porque es tardísimo ya 0-30 muy bien casi unánime ya me imagino Cholo ya voy con el mensaje me das el equipo de boca Tati sí sí Rossi Weygan Weygan Lisandro López Carlos Izquierdos Fabra Campuzano Almendra Cardona Rodrigo Montes Nicolás Nicolás Orsini y el Beto Briaco seguís seguís considerando seguís no Lanús tiene más este seguís considerando Cholo que boca clasifica la copa libertadores de América por alguno de los dos caminos que tiene voy a responder estás a tiempo estás a tiempo de arrepentirte voy a responder en dos partes el equipo suena a a una formación de un club menor discreta estoy de acuerdo con vos pero como hay otros clubes menores que también tienen formaciones aún más discretas creo que sí que boca sigo pensando que se va a clasificar la copa libertadores muy bien tenemos más oyentes todavía bueno vamos a ver hola muchachos mirá quien apareció mirá se lo va a fumar al mundial anhelo va a estar un año más puteándolo a Leo es que lo quiere ver perder tómate el palo de nuevo del otro lado Tatia asegura vamos a ser finalistas no le discutan se lo dijo el tarotista lo que yo quiero saber si mi canción está lista se quejan mucho del aforo pero hoy Alberto abrió Chicago para todos hace las cosas piensa que nadie lo ve como yo que no lo estoy viendo al negro bulos pero siento que no está bien me gustaría que no pase de largo el titular que tiró este señor el placer no es traición dijo me quedo escuchándolo porque me interpela una explicación gracias bueno bueno tremendo hay alguna hay alguna yo creí que había pasado el título no hay algunas hay algunas cosas que yo me las pierdo se ve que pasaron en mis vacaciones este por eso no las no las entiendo pero bueno este perfecto no yo no deseo que a la selección le vaya mal de ninguna manera le explico a la oyente este que yo no deseo que a la selección le vaya mal de ninguna manera lo que estoy diciendo es que por este camino me parece que la chocan de frente nada más es un anticipo bueno a ver 033 tanda y alguien me dice lo que nos queda y nos vamos dale